A partir de abril y por decisión del Ejecutivo Municipal, el acceso gratuito al servicio de colectivos para personas con discapacidad dejará de ser con credencial impresa para pasar a ser directamente con tarjeta SUBE. Nosotros lo que detectamos es que viene una transición desde hace un año de salir con un sistema que era municipal, donde existía un cartel identificatorio y teníamos que ir migrando a lo que era el atributo nacional y obviamente al sistema SUBE para que sea lo más eficiente posible. Por lo cual seguimos comunicando, seguimos informando y solicitamos para esto generar una experiencia donde toda la semana que viene, de 8 a 13 de la mañana, todas las personas a las que todavía no han hecho la migración del sistema anterior de discapacidad para utilizar el sistema de transporte gratuito, lo puedan hacer en la estación Belgrano, va a ser un trámite exprés donde se van a llegar obviamente con el CUD, con el certificado único de discapacidad y van a poder obviamente irse con su tarjeta SUBE con el atributo cargado para que puedan disponer de esta movilidad gratuita. Va a ser toda la semana, si es necesario lo vamos a extender, no va a quedar ninguna persona con discapacidad sin tener su atributo SUBE, esto hay que dejarlo muy claro, pero por eso generamos un operativo especial donde vamos a tratar no solamente la discapacidad, sino también algunos atributos sociales municipales, porque también necesitamos reempadronar a las personas que usen el sistema municipal de atributos sociales para que esté ordenado el tránsito dentro de lo que es el sistema público de colectivos, porque empezamos a notar algunos conflictos con superposición de algún tipo de beneficio, con falta de documentación, entonces queremos unificar todo y ordenar el sistema de transporte. ¿El reglamento que era necesario hacer en el rubro transporte también? Obviamente porque nosotros estamos en una crisis de transporte, esto todos los días trabajamos para mejorarlo y tampoco queremos generar una carga mayor al chofer que en muchas situaciones tiene conflictos con respecto al tipo de atributo que quiere utilizar el público, entonces acá lo que buscamos es unificar, mejorar. Tenemos el boleto educativo gratuito provincial, tenemos un boleto educativo municipal que tenemos que unificar, que tenemos que trabajar para mejorar el servicio y además tenemos que llevar a todos los discapacitados que todavía no tienen su SUBE a obtenerla de nuevo de forma automática porque van a llegar a la estación Belgrano y se van a ir con su SUBE y también para los casos que requieran un acompañante, porque hay discapacitados que tienen obviamente el acompañante también gratuito y también se le entrega la SUBE con la presentación de la documental.